Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que di y desde el mar llega un fantasma hecha de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar un sueño breve y oscuro como el tiempo que los espejos no puedan reflejar después busqué perderme en tantos otros y aquel otro y todos en ambos por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós la soledad me devoró y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciego sobre el mar La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad Soy, soy para lo perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Soy, soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar a confundirse con un BP la soledad me devuelve en la infancia en la infancia Gracias.